Sobre los 70 de la tarde, si le digan todos a la hora, perfecta, muy bien, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Empezamos un día de nuevo, ¿verdad? Dile a tu vecino, ¿en cuál mes estamos? A ver. Por favor, hazte la mano para pisar a todos los acuerdos. ¿En qué mes estamos, Emilia? De siempre. En el mes de septiembre, muy bien. En el mes de septiembre cambiamos del verano al otoño, aunque afuera todavía no se nos va a hacer. Opa, cuando empezamos un mes nuevo, ¿qué hay que celebrar? ¡Los cumpleaños! ¡Los cumpleaños! Y tengo una lista bastante larga de cumpleaños. Vamos a ver quiénes tienen sus cumpleaños. Si te llamo, pasa a la pared para tomar tu foto, ¿ok? El primero de septiembre fue el cumpleaños de Ashton. Y el segundo de septiembre fue el cumpleaños de Zeus. ¡Los cumpleaños! El 13 va a ser el cumple de Ingrid, el 17 va a ser el cumple de los amigos Quinn, el 23 va a ser el cumple de Oliver Pascal, el 29, Emma. Wow, habuare, también hay el 9, se le pasó a Elena. Y tenemos dos maestros con sus cumpleaños en septiembre. Adelante, dos maestros de Francha tienen sus cumpleaños en septiembre, el 23 por Oliver Pascal, el maestro y tres. Y el 48, la muestra Cristina. ¡Vamos a felicitarnos en su cumple! ¡Uno, dos y tres! ¡Feliz cumpleaños en septiembre! 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 ¡Feliz cumplea Hay que seguir los cuatro valores, ¿verdad? Hay que ser desprecuoso. Esto quiere decir que cuando estemos cantando, se canta. Le pones toda su atención a los amigos para cantarles con cariño, ¿verdad? No platicar entre ustedes, sino cantar. Hay que comunicar en los momentos apropiados. Cuando están hablando los maestros, cuando estamos cantando, no es el momento de comunicar hablando con sus amigos, ¿verdad que no? Estamos aquí para practicar los valores, así que vamos a aprovechar este momento para realmente vivirlos. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora los shoutouts. Bien, my best-bye, my best-bye, my best-bye, my best-bye, my best-bye, my best-bye. Bueno. El estudiando, la estudiante que se lleva a mis shoutouts, es alguien que siempre cumple los cuatro valores. Es respetuosa, es solesta, comunica, habla todo, ella lo cuenta. Pero hay uno que hay que sacarlo. Ella ha sido muy responsable. Porque ella al principio le da un poco de tristeza dejar a papá y a mamá. Pero en la clase estaban felices. Y uno de los acuerdos de que un vencer era estar feliz. Y ella ya siempre está feliz. Ha sido muy responsable y asumido que tiene que estar feliz y contenta. Y después de a papá y a mamá feliz y contenta. Y quien decida le da el shout out a Lucy Anderson. ¡Viva Lucy! ¡Viva! ¡Felicitaciones! Muy bien. Ok.